Cuando quise reportar me fui hacia el botón y me siguió plechito y me siguió trolino luego trolino se frenó y seguimos hacia el botón con plechito, cuando volví, porque se había cortado la luz, me encontré cada uno de los patas Ya me he perdido tío, mucho texto Es trolino, es trolino 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 Es trolino, es trolino, es trolino Yo voto a trolino porque siempre es el impostor Siempre es a cénix No, 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 no Estoy seguro Si no me ha leído el voto, bueno, adiós trolino ¡Por rata! Espérame trolí que ahora me lleva Ahora me lleva a cénix contigo ¡Ah, sí que fue! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Rata, rata! ¡Maldito trolino, chaval! Yo confío Uy, 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 me muteo, me muteo ¿Cómo, cómo, cómo? Te lo he podido deducir, tío, que era trolí Uy, 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 tenemos aquí una tarea de datos Antes de ir para allá Vamos a pasar aquí, datitos Ay, no, no, no ¡No, no, no! Con Lina no me voy Uy, con Lina no me voy solo A desactivar el, 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 el este Tu tío Que vaya alguien, vale, va casi mucho, va casi mucho Mira, mira cómo Lina intenta ir No, 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 no No quiero, no quiero que me mate Ay, vale, esaquí los mío Ya está ¡Ale! Esta bailina me ha dado mucho miedo Que estuviera teniendo ¡Sí, sí, 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 sí! Lo toqué yo el botón, lo toqué yo el botón Asco Pero, 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 pero Lina Lina, como tocas, como tocas el botón Si te vas a echar a ti Si no podía volver a saber porque faltaban segundos Cuáles son tus últimas palabras lina Asesina pero sincera Perdón me olvidé Hubieras matado uno último para la risa Lina yo deposité mi confianza en ti Lina y así me pagas Asesina Me dolió Me dolió el corazón Vaya impostores de pacotilla Tercera victoria Porque habéis echado a Trolli Ni idea Yo no le he votado De repente le han votado todos Yo lo vi salida de la alcantarilla Algo que siento de pensar Trolli Trolli creo que está muy contento Ahí está Ahí está Está muteado Entende Lo he visto Trolli no se y una alcantarilla Trolli no se y una alcantarilla Trolli no se y una alcantarilla No lo he visto Es mentira Iba siguiendo de lejos hacer es porque es muy sospechoso y de repente se fue a tocar el botón y yo vale Yo puedo decir que plechito no es porque lo vi Es verdad Alcantarilla no agujero Acima de un agujero se lo está inventando otra vez el pesado Me vais a votar otra vez en serio Pero por qué haces la votación del centro si has visto a alguien encima de un agujero Pues porque es muy sospechoso Pero que es mentira que se lo ha inventado otra vez el pesado A ver, a ver, le dices en serio que lo has visto en la alcantarilla y luego esquipeas Muy lógico Bien Qué raro ¿Por qué Roddy vota por él mismo? Porque siempre va a la negro primero Error de dedo Error de dedo balanza Yo te sigo Roddy A ver, oye, tengo una prueba de escanear, al menos estaría muy bien Porque en vista de que las tareas esas se ven Es como que ya demuestras tu inocencia ya para el resto de la partida O sea, por ejemplo, yo antes podía ir con... Con casi mucho Oye, ¿qué pasa con la tarjeta? Que yo nunca la fallo ¡Yo nunca la fallo! ¿Qué pasa con la tarjeta? Me cago en la... Ah, ahí está, perfecto Yo nunca fallo la tarjeta, chavales No, en serio O sea, la tarjeta tiene algo La gente dice que es la prueba más difícil Yo normalmente la hago a primera Pero hay veces que si te atasca, sí Y no... No puedes con ella Bueno, a ver ¿Qué vais sospechando de momento? De momento no ha habido ningún asesinato Tenemos un trolino sobre una alcantarilla Y un acerix Que le han acusado ya dos veces seguidas De salir de alcantarillas Cuando no ha salido de alcantarillas Y que puede buscar venganza Eh... Yo creo que ninguno de los dos es culpable Bueno, o sea Cualquiera de los dos puede ser culpable Pero no por esa razón de alcantarillas O sea, no creo que ninguno estuviese intentado culpable al otro A ver, vamos por aquí Activamos las notitas Eh... Uff... Es que no me quiero acercar a la sala de electricidad Porque si voy para allá Seguro el asesino Siempre desactiva la electricidad Y se va para fingirse buena gente Entonces corro más riesgo de encontrarme con él Pero fui a irme por aquí lejos Y... Y bueno, si me encuentro con el asesino Pues... Pues bueno, F Eh... Valí pitos y listo Pero bueno, mientras tanto hago lo que puedo A ver, por aquí Tú ya, a ver si encontramos ya Porque en todas las partidas que llevamos de momento Hemos encontrado al asesino Pero porque nos han matado a nosotros, ¿no? Ya va siendo hora de encontrar algún... Algún cuerpito fresco Mis panas Oye, oye, oye El señor no... El señor me dice que no se abre la puerta El señor me está descontando ¿Qué pedo? ¡Eh! Uff... Rodney tú no pases Son Rodney y el... Y el morado y Fran Vale, vamos a investigar que no haya cadáveres por aquí ¿Por aquí? A ver... ¿Qué pedo? ¿Ha muerto? ¡Uff! ¿Qué más? He de... 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 Es que Raptor también se quedó abajo a la derecha Así que... Bueno... O sea que son... Pues falta gente Pues... Esparta, Lina y Trolli ¿Los junamos a los tres? A mí... A mí me ha encontrado Casimocho y es más... Es más... Es más... Es más... Eso dice mucho He de decir Ah, ah, ah... Estaba en el laboratorio Lucas y Moncho no sabe si... Y Lina... Y Lina no podía ser porque estaba todo por saco Y después... ¿Sabes cuál es el problema, Trolli? Que en el laboratorio estábamos todos nosotros Mentira Sí Abajo a la derecha en el laboratorio Sí, 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 sí Mentira ¿Cómo? ¿Cómo? Veníamos de ahí Veníamos de ahí En el laboratorio no había nadie ahora mismo Vale, 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 vale No te aguites Voto, voto por ahí entonces ¡Votar! Pero si es que veníamos de ahí ¡Bro! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡La Lina era muy joven! Espera, que capaces, eh Por favor, como... Sí, por favor ¡Sí! ¡Que era la vengaza! ¡Que era la vengaza de otra vez! Que se ha ido del todo Se ha ido del todo Se ha cabreado Se ha ido del todo Pero... Pero... Pero si es verdad que... Pero si es verdad que estamos ahí Bueno, yo me muteo Se ha cabreado del todo, chavales Se ha enfadado, eh Pobre Trollino Yo creo... Yo creo que él se refería al laboratorio del de arriba, ¿no? Pero claro ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que el laboratorio es esto! ¡Ah! Bueno... Bueno... Igualmente hemos echado a un culpable O sea... Nos la hemos rifado, chavales O sea... Pobrecito Bueno, uno menos Llamamos a Víctor para que le reemplace El Víctor va full gas A ver... Vamos por aquí, por Almería Oye, ¿por qué me está siguiendo? Estoy muy pendiente de Trollin No estoy viendo... Aquí a los tres mosqueteros que están siguiéndome Con esta partida me da Miki y no muero, ¿vale? O sea... Tengo como... Como una buena escolta A ver, aquí... Y aquí... Vale... Ya está... Que vean que sube la tarea O sea... Lo han visto todos Vale... Plechito y Rondin también ahí Vamos a investigar... A ver... Rondin... No le he visto subir... La esta... Uy... O sea... Rondin iba todo el rato con Plechito Yo mejor no me acerco a esos dos... Bueno... Claro... Porque si uno era... Era Trolli... Vale... Eh... Vamos a ir para electricidad... Uf... Esto se pone tenso, eh... Francis está detrás... Me fío de Francis bastante... ¿En serio? Uy, uy, uy... Aléjate, aléjate... Aléjate, Mike... Estamos todos aquí... Estamos vivos, ¿no? Vale... Venía... Raptor de abajo... Oye... Veo bien la de ir para abajo... Y ver si hay un caber por aquí... Porque esto sería Raptor... Si hay un caber por aquí... A ver... ¿Dónde podía venir Raptor? Venía de por aquí... No, no... Solo me queda hacer el árbol de los dos... Vamos a hacer la talla del árbol... Aquí... Vale... Ponemos aquí todo como debe ser... Pim... Pan... Ahí lo tenemos... Vale, bien... Eh... Tú... Tengo un problema... Y es que estoy completamente perdido... Sobre quién puede ser ahora mismo el otro culpable... Pero ni idea... Ni unísima idea... Ni unísima... O sea... Porque... Todos parecen buena gente... Todos se han estado acercando a mí... Todos han funado a Trolli... De hecho... Hubo... Dos personas que no funaron a Trolli... Pero no sé quiénes fueron... No sé quiénes fueron... A ver... Eh... Pa, 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 pa... Por aquí nada... Tú tienes que haber algún cadáver en algún sitio... ¿Os imagináis que ahora me mata... Esparta? No porque va detrás Raptor... Pero os imagináis... Sería... Súper sucio, eh... Súper asqueroso... A ver... Un cadáver, por favor... Que tengo testigos de que no lo he matado yo... Cuando quiero encontrar un cadáver... No encuentro cadáveres... Saludo desde Texas, mano... Haciendo el signo de cuernos... Mi primera vez viendo este juego... ¡Es queren! Y con tanta fuego... Hago un poco de música... Bro, móvil... Con una flecha fuego... Ojos... Muchas gracias... Un saludito... Eh... Ahora reviso luego las donaciones... Vale... Las donaciones así... Más grandes y tal... Y los rangos diamantito... Legendario... Luego les he hecho saludar... Vale... Antes de pasar... Las perrillas de Mike... Que por cierto... Recordad... Chicos... Estrenamos... En menos de una hora... Todos del tirón... Ahí a verlo... Que os va a encantar... Y que trae sorpresita... Vale... Eh... Tú pues... Deberías dar el botón... Para ver si ha muerto alguien... Porque o sea... Si he estado todo el rato... Con Esparta y Raptor... Y no había ningún cadáver... Mira... Aquí hay un Francis... ¿Francis ha salido aquí? No tío... ¿Dónde está Francis? ¡Francis! Dime que hay un cadáver por aquí... ¡Para inculpar a Francis! ¡Necesito buscar pruebas y culpables! Tú, tú... En serio... Que no hay... No hay nada... Estoy por pulsar el botón... Solo para... 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 Para ver si vemos... O sea... Para ver si ha muerto alguien... ¿Sabes? Y poder inculpar a alguien de algo... Mira... ¡Plech ha muerto! Pues Rodney... Rodney va con él... A ver... ¡Plech ha muerto! ¡Plech ha muerto! ¡Era Plech! ¡Era Plech! ¡Era Plech! ¡Era Plech! ¡Era Plech! ¿Dónde estaba Lina? Porque Lina estaba con Plech en las cámaras... Lina estaba con Plech en las cámaras... Pero yo me fui... Yo me fui... Y estaba bien... Y vos estabas dando vueltas por la zona... Y vos estabas dando vueltas por la zona... Yo sé... Yo sé que no es ni rato ni espantada... Está todo el rato con ellos... Yo sé que no es Francisco... Y Francisco sabe que no soy yo... ¿Dónde estaba? En cámaras... En cámaras... Vale, a ver... Mike, Raptor y yo... Hemos estado todo el rato juntos... Excepto cuando Raptor se ha alejado... Que es cuando se ha encontrado el cuerpo... ¡Casualmente! ¡Eh, eh, eh! Casualmente... Los únicos que no he visto son Lina... Y bueno, Raptor... Que se ha ido justo en el momento... Claro, claro... Raptor, ¿cómo sabemos que no lo has matado... Y has reportado? Diciendo... ¡Ah, lo he estado en cámaras! Hace un momento... Porque me metí... Porque me metí... Porque decidí que no estábamos haciendo nada... O sea, lo que hice fue... Podemos buscar... Porque Francisco estaba solo... Entonces dije, vale... Claro, pero eso estaba haciendo juntos... Y cuando encontré... El cuerpo... O sea, entré a la zona de... ¡Es Lina! Yo creo que sí... Es Lina afunada... Es Lina... Es Lina... Los detectiles no engañan... Sí, sí, sí... Además siempre es Lina... Siempre son Liga y a Phoenix, tío... Siempre haces esto... A ver... Nos vemos... ¡Era! ¡Era! ¡Ooooh! ¡Era! ¡Era! ¡El detective mejor del mundo! ¡Raptor! Por un momento casi te juro, eh... ¡Raptor! Ya ves... Porque me lo haces todas las miércoles... Eh... Tendremos que... Buscamos reemplazo para Trolli... O sea, ponemos a... A Víctor o qué... Y también... Sí, sí... Ah, no... A Zeny sí que está... ¿Cómo, cómo? A Zeny dijo que... No sé cómo veáis... Llamar a alguien... ¡Ah! Es que Trolli se ha enfadado... Pero... Pero a ver... ¿Qué ha pasado con el Trolli? O sea... Si tampoco hemos... O sea... A Trolli le hacinaron por mera casualidad... Sí... Pero bueno... Es la mera casualidad... De que todos creíamos que estábamos en laboratorio... A ver... Sí... Bueno... Ya... De que todos... Todos estábamos en laboratorio... Yo creo... Yo creo que es más que es la anterior... Yo creo que es más que es la anterior... Es que... Era... Que no había... Que no sosmechabas de él... Y de repente todos votasteis por él... Y se ha enfado que flipas... Venga... Que vuelve Trolli... Vuelve Trolli... Vuelve Trolli... Venga... Vamos... Vamos... Dices... Han quitado las ganas... No pasa nada... No... Te cargas a Zenix y te vuelve... No... Si... Si... Hola... Dime...